Eh, muchas gracias LiloCostelares, que otra razón Después, hermano, entré A mis menciones de Instagram Y me encuentro con esta mierda Me encuentro con esto, vale Eh, wow Me pusieron esto, vale Me pusieron de fondo en la computadora En una escuela, y lo peor ¿Saben lo peor? Lo peor es que No fue ese tipo, o sea El tipo Que me arrobo en la historia No fue el quien la puso Si no fue otro, y luego el avión Y luego me etiquetó a mí La madre, ¿pueden parar? ¿Pueden parar, chicos? Esto ya no está normal, esto ya no está normal ¿Qué carajo? Otra vez Poniéndome pinches fondos de pantalla fumados Poniéndome pinches fondos de pantalla fumados Cuando vaya a la U lo pondré también, ¿sí? En vez de estudiar Puedes estudiar mejor